He matado a gallinas ¿Recibiste su visita? Por un instante Estábamos hablando Cuando se desvaneció en el aire Una pena Su presencia era reconfortante Mira ahí ¿Ahí dónde? Que seider tan raro, Petra ¿Dónde estás? Estoy aquí ¡Uuuh! No vine a casar ¿Que estoy aquí contigo? ¿Cómo consigues hacer eso? No hago nada especial Funciona con solo pensarlo Es tan fácil como andar Inténtalo ¿Otra vez? Petra, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo yo, Petra? Eso, inténtalo Muévete Anda en línea recta Bueno Demasiado lejos Demasiado lejos No pasó nada Lo has conseguido Como Sinin Y sin un solo arañazo Ahora vámonos Wallace ¿Cuánta droga Hemos consumido En esa ¿Cuánta droga Hemos consumido? ¿Seguro que Wallace está aquí? No veo a nadie Creo que sí Pero podríamos preguntar A los conejos Seguro que saben algo Pues claro Los conejos Obviamente Vamos a preguntar A un conejo Por aquí ya hemos pasado Aquí fue donde nos atacaron Los lobos Eso es ¿Alguno de vosotros lo sabe? Que los espíritus hayan encontrado la paz Y que no despierten para hostigarnos No Por hablar Los espíritus lupinos Han despertado Buenos días Espérame Que me está congelando Bendita habilidad De nada Tu eres el culpable Sigue al venado Cuatro petas Se metió No No Por favor No desaparezcas todavía Espera que encontremos a Wallace Bueno Esto ya no muero por nada No No te vayas Salta Seguro que está ahí abajo Estamos en casa Cerramos el círculo Y no hay forma De demostrarlo Easy Entonces ¿Qué estamos viendo? Wallace Cerebro de musaraña Te hemos estado buscando Y aquí estoy Descansado y listo Para trabajar Has tardado días Traía a casa Una carga muy pesada Que terminó por retrasarme De modo que acampé Y cogí unas setas Para hacerme una sopa Pero eran unas setas Algo raras Que me pusieron muy nervioso Me arranqué la ropa Y desperté desnudo Y magullado En el bosque Volví a casa A hurtadillas Como Dios me trajo al mundo Me cogí algo de ropa Ahora regresaba Por mis cosas Se tomó tremenda Este traslado Así que el venado Era un ensueño Puede que sí Pero no hagas chanza De los sueños A menudo son de más valor Que la vigilia Puede que siga atontada Por las setas Pero Estoy muy a gusto ¿La puedo chingar? ¿Qué, güey? Ha sido divertido ¿Qué? Podríamos repetir algún día Pero sin las setas Podríamos Pero tendré que pedir permiso A los conejos antes ¿Eso es una indireta? ¿Eso es una indireta? ¿Por qué chica tiene eso? ¿No? ¿No? No, si el boss me lo permite También me tiraré así No se preocupe Pero Menos mal que no Me vete a jugar al A l'Odyssey En el Odyssey Yo creo que Yo creo que me tire hasta A todo un personaje Romanceable Me lo tire Todo Me la pela Me la pela ¿Qué? ¿Que me acuestes con gente en un videojuego? ¿En un videojuego? ¿En un videojuego? Sabes perfectamente que si te doy el mando Tú serías la primera que lo harías Yo iba a ser buen hermano Iba a ser buen hermano, se lo recuerdo ¿Usted eligió que me la chingase? No, güey ¿Quién me intentan culpabilizar? De algo que ni siquiera fue cosa mía Que no me voy a callar No, güey No, güey Entré por detrás Sí, güey La entrada era la delante Por detrás me entro Hola, ¿cómo estás? Hola, mordisquitos Por lo que te estaba diciendo Mujer de mi hermano Me alegro de verte, cariño ¿Cómo que cariño? No me digas eso No vaya a ser que tu hermano o alguien lo escuche Un besito Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando Echa un vistazo Quizá veas algunas caras nuevas Eh... Ven aquí Vale, ahora ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta ¿Cómo que no hace falta? ¿Charlie? ¡Chale! ¿Todo el día? Bueno, ahora sí Vamos a chambear Ahora sí a chambear Y después de follársela ¡Cortemos! Quiero ver el mapa de las alianzas ¿Todo el mapa? ¿Qué mejor no quiere ver solo el mapa? Era de vía Era de vía Era de vía Era de vía Eh... Pito, pito, por favor Por favor Por favor Osfor Shire Osfor Shire Shire No sé yo, si quiero ver a Sigurd después de acostarme con su mujer Claro, ofrezco lealtad, sobre todo lealtad Iré con mi hermano, pues. ¿Dónde está Buckingham? A orillas del río Granus, que divide Oxfordshire. Sigurd estará encantado de verte Seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La gastadita? ¡Ay, qué maldito! Eh, hostia Ah, no, vale, no es tan grande Me asusté Me asusté No, vale, bueno. Me asusté Tiene que pasar aquí ¿Qué pasa? ¿Qué? Solo que cuando entras en una ciudad, la muntura se pone a caminar solo ¿En cuanto sale? Aunque ponga que es un kilómetro quinientos, en verdad es súper rápido. ¿Es un lobo de fuego? Obviamente. Tan mitológico no es y no aguanta eso. Debería. Pero como es un... ¡Ay, mira qué mono! ¡Ay, mira qué mono! Yo no dije eso. Un lobo de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego. ¡Ah! ¿Quién eres? ¡A ver! Un lobo de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego. Sí. Oh, si quiero. Dije que si quiero. ¡Morete! Es que nos dije. ¿Por qué no me vas a alcanzar yendo a patas? ¡Morete! 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 ¿Dónde tengo que ir? Me encanta porque una de las cosas principales que se supone que tiene este juego es el poder ir en Rakkar. Aquí necesito ocultarte. Pero puedes ir a todos los sitios en... 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 ¿Qué ves? Ahí es. No, 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 no. Esto es otra cosa. Nuestro prisionero no mentira sobre el lugar. Hay miedo engendra verdad. Uy. Yo creo que este está bien y todo, no. Está de pie. Esto fue una matanza. No un combate. Estas heridas tan precisas. Me resultan familiares. No son tan familiares. No son tan familiares. No son tan familiares. Lo equiparon. A lo mejor con este se pasaron un poco, ¿no? En ese siglo. En ese siglo. En ese siglo. En ese siglo. Jaja. ¿Qué te crees? Este atuendo aún está en buen estado. Se lo llevaré al clan. Y se la pela. Lo desnudan. De hecho. Este dracar lo debieron robar los ajones. Pusieron el estandarte de nuestro clan. Pero no saben montar los escudos. Llevar los uniformes de daniese. De momento. Ninguna prenda ni objetivo. Pero en realidad puede quedar en el revista. Se recomiendo usar acento daniese. Aunque no es obligatorio. Si fuera necesario. Si después. Os aconsejaré al respecto. Al respecto. Pero informarse. De la llegada. De cualquier embarcación. O viajero. Inmediatamente. Pero sin alarma. Ni gritería. No. Volváis a intentar. Pilotar el dracar. Parece que planeaban. Un saque. Disfrazados. Del clan del cuervo. Para culparnos. A nosotros. El nuestro. Eh, tú. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién mató a los centinelas? Yo no. ¿Es una broma? No te reirás tanto cuando te arrastre ante el conde Edward para responder por tu incompetencia. Si Edward estaba muerto o no. Me gustaría mucho conocer a vuestro conde Edward. Capitán. Creo que es una vikinga de verdad. ¡Suelta las armas y ríndete, basura danesa! Soy nórdica. Y vais a morir por mancillar el honor del clan del cuervo. ¿Quién fue ahí? ¿Quién fue ahí? Tú sí que eres del clan del cuervo. ¿Cómo? Me llamo Rosanne. Y tenemos un enemigo como... ¿Ser Edward? El conde de Westerna es un títere manipulado por Alsila. Un buen nombre, teniendo en cuenta su naturaleza traicionera. Su orden se sirve de la discordia y el conflicto para alcanzar sus propósitos. Para ella, tu clan es un instrumento. ¿Y esta casa aquí? Ya he conocido a intrigantes como ella. Y a quienes se les oponen. A los enemigos de mis enemigos, los considero mis amigos. Deja que te guía al lugar donde podrás vengarte del conde. Te sigo. Espérate. No las sigas todavía. Espérate. Espérate. Cuidado. Espérate. 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 ¡Esta pava! Vale No eres spoiler Pero Es La maestra Del protagonista De este otro juego El protagonista De este juego Es Este hombre Esto te voy a decir yo Porque esta señora Tiene que tener Mucha edad Porque en verdad Ya era mayor Esa hoja que llevas en el brazo ¿De dónde la sacaste? Fue un regalo De mi hermano ¿De verdad? Es un Un gran guerrero y explorador Que descubrió muchas cosas ¿Y la tuya? Recuperada Tras largo tiempo Sin ella Fueron los años Más oscuros Que he conocido Gracias por ver el queda